No, me bajó. Ayuda, cúbreme. Cúbreme, Aquino, cúbreme. Ahí viene, ahí viene. Está detrás tuyo. Hijo de puta, me fuiste. Es una estrategia, Mika. Tranquila. Soni, soni, soni. Ahí se ven a los reales, hijo de puta. No puedo creerlo, soy un imbécil. Hay un tipo arriba, hay un tipo arriba, hay un tipo arriba. Confío en mí, confío en mí, confío en mí. No viene nadie, no viene nadie. Hijo de puta, ese pata es pro. Soni, soni, soni. Están conmigo, tranquilo. ¿Están contigo? ¿Qué mierda? ¿Están hablando? Está conmigo, está conmigo, está conmigo. Salta en el dos, salta en el dos. Buena, buena, buena. Primera encima, vamos. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Uy, esa voz. Se pasó. Oigan, oigan, el Zarin. Está evolucionando, bro. Ahí va, ahí va, ahí va. Es que traía garras peras, traía garras peras. La garganta. ¡Qué miedo, weón!